de los vecinos de Salcajá, una mujer en la zona central de ese municipio. Tras difundirse las imágenes, las fuerzas de seguridad lo capturaron. Sí, eso es muy importante la denuncia de los ciudadanos para poder venir y ubicar a este presunto asaltante. Un hombre que utilizaba una técnica para poder venir y apropiarse de las situaciones de una manera ilegal. Asaltaba a la mano armada. Incluso luego se cambiaba de vestimenta para seguir cometiendo sus fechorías o para no ser descubierto. Pero la utilización de las cámaras de videovigilancia, el testimonio de las víctimas, la denuncia importante en este caso para poder ubicar a alias El Ronquillo. Él se llama Wilmer Josué Ronquillo Villegas, de 23 años, que fue capturado en el municipio de Salcajá, específicamente en la zona 1. Esto queda en el departamento de Quetzaltenango, lugar donde se le ha capturado y se le ha incautado el arma de fuego con el cual intimidaba a sus víctimas y en este caso, en la mayoría de casos, eran mujeres. Como indica la fuente policial, sus víctimas preferidas eran las mujeres, pero ahora que está tras las rejas, se hace un llamado a que las víctimas puedan dar seguimiento a sus casos para evitar que en un par de días esté nuevamente en las calles.